Pese a todo este escenario, poco a poco la normalidad ha ido retornando ya a Soacha, uno de los municipios más afectados. Hoy el ejército y la policía garantizaron la prestación del servicio de transporte. Soacha amaneció con soldados de la PM3 en sus esquinas y con refuerzo policial para garantizar que los conductores del municipio pudieran trabajar. Tenemos 350 unidades de la Policía Nacional, tanto de la Dirección de Seguridad Ciudadana, tenemos personal del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes. Sin embargo, la jornada volvió a ser difícil para quienes se dirigían a Bogotá. Vengo del parque campestre de la Indus Mil y no hay nada de transporte por allá ni nada. Fatal porque prácticamente uno de compartir aquí son 2 mil pesos y toca hasta Bosa otros 2 mil pesos y en Bosa toca coger otro. El transporte informal nuevamente fue protagonista. ¿Cuánto está cobrando? No, les estoy ayudando, la mayoría de mi familia y hay vecinos, pero les estoy cargando 2 mil pesitos. Hacia las 7 de la mañana, el transporte hacia Bogotá inició operaciones en el municipio de Soacha. El sistema transmilenio funcionó a tope y las autoridades reportaron hechos vandálicos la noche del martes. Se han capturado tres ciudadanos por daño en bienes de personas particulares. Se espera que mañana la policía y el ejército vigilen de nuevo la salida de los vehículos de transporte público de los paraderos. El sistema transmilenio funcionó a tope y las autoridades reportaron hechos vandálicos. El sistema transmilenio funcionó a tope y las autoridades reportaron hechos vandálicos. El sistema transmilenio funcionó a tope y las autoridades reportaron hechos vandálicos.